A la familia de Mirna podemos entender el caos que es su vida, ¿no? Un padre que maltrataba a la madre psicológicamente, una hermana que realmente pues era la cenicienta porque la reina era ella, y la madre que dice que 20 años no pudo ver a sus hijas. En medio de todo ese entorno creció esta chica, obviamente, con una obsesión en su cabeza que es que sus caprichos se cumplan, solo que esta vez su capricho no se va a cumplir. ¿Cómo conociste a tu novia? Bueno, yo la conocí en una reunión, nos vimos, platicamos, ella venía de una situación similar a la que yo estaba pasando con Mirna, y no sé, se me hizo preciosa, se me hizo que compaginamos en muchas cosas y creo que los dos buscamos las mismas cosas. Señora, por favor, ¿se puede sentar al costado de su sobrina? Gracias, sigue. Compaginamos en muchas cosas, creo que estamos en busca de lo mismo y creo que los dos nos hemos estado demostrando las cosas que hemos carecido y necesitado tanto, que por eso tuvimos la decisión de... De casarse, ¿verdad? Muy bien, que pase la novia de Pedro. Denise, adelante, por favor. Que pase, Denise, la novia de Pedro, que se va a casar con él en 15 días. Gracias, muy bien, Denise, siéntate, por favor. Muchas gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Qué anuncias? ¿Se va a casar? Me voy a casar con él, por si no escuchaste. Sí, puede. Para que lo sepas, en un mes nos vamos a casar por lo civil y me lo voy a llevar a mi país. Nos vamos a ir juntos. ¡Ay, se me van a Colombia! Nos vamos a ir a Colombia. ¡Qué maravilla, realmente! ¿A qué parte de Colombia eres? De Bogotá. ¡Uy, pero llévatelo también a conocer Medellín, por favor! Y Cartagena. Y Tari Pachanguero, por favor. Por favor. Yo amo Colombia. Muy bien. ¿Cómo se enamoraron? Mira, como él venía mencionando, nos conocimos en una reunión, pero lo que más me gustó y me impactó de él fue que no buscamos de una vez estar en una relación. Yo venía de una situación similar. Mi mejor amiga me traicionó con el que yo me iba a casar. Él viene y me cuenta su situación con esta mujer, si así se le puede llamar. Claro. Y entonces, ajá. Y entonces, nos dimos el tiempo y empezó a afluir una confianza muy bonita. Nos empezamos a buscar, a contar muchas cosas. Y después de un tiempo sí decidimos iniciar una relación. Lo que no puedo y lo que de verdad me tiene incómoda es verlo a él. Es verle su cara porque esta mujer no deja de acusarlo. Todo el tiempo está creando perfiles falsos, le pone mensajes, lo llama de diferentes números. Él ya lo tiene vida. Él todo el tiempo está así y por protegerme a mí, nos tocó esconder esta relación. Entonces, imagínate, Laura, lo que es vivir escondido todo el tiempo. Estoy a punto de perder mi trabajo. Me dijeron que si no ponía un alto ya con Mirna, perdía completamente ya mi trabajo. ¿Y ya le contaste por qué tienes trabajo? Muy bien, sigue, por favor. Y entonces para mí era, mira, más que todo yo lo puedo aguantar, pero verle la cara a él a mí me agobiaba porque todo el tiempo estaba estresado, miraba para todos lados, no tenía una paz, una tranquilidad. Y yo como mujer quiero devolverle esa felicidad a él, de verdad, porque él me ha devuelto un poco de tranquilidad también a mí. Y quiero ofrecerle ese amor que esta mujer no pudo darle y que ahora sí viene a valorar después de no sé cuánto tiempo y entonces ahora quiero que sepa y le vengo a decir en la cara que me lo voy a llevar a Colombia y vamos a ser los dos felices. Pues hasta allá voy a aprovecharlos, no hay problema. Vamos a ver si puede. Vamos a ver. La reto, la reto. Vamos a ver si no llevo a tu boda. Y si es capaz de irse a territorio ajeno, a ver qué tan machita es. Si te metiste con una colombiana querida, estás muy perdida si crees que la vas en su territorio a ganar. Muy bien. Además no tienes ni pie ni cabeza lo que estás hablando, porque lo que puedes hacer es terminar presa por acoso, persecución y todo lo demás. Víctor, perdóname, este es un delito. Sí, así es, efectivamente. Está amenazándolo de muerte. O sea... Y creo que sería importante en un caso como este presentar la denuncia y solicitar medidas de protección, porque seguramente no solamente está en riesgo él, sino también su pareja. Exactamente. Yo creo que acá ya o paras o te denuncia. Se acabó. Y eso es lo que yo sí quiero hacer, ponerle una orden de restricción a esta niña. Porque me tienes miedo. Laura, si me lo permites, ojalá que sí pudiéramos hacer eso. Yo creo que ya es la única solución. Ya no hay nada más que hacer. Yo ya hablé con ella, yo ya fui en su momento, no agresivo, obviamente, con ella, pero ya él sé la voz muchísimo y no ha habido ni un alto para ella. Entonces, yo creo que si se puede dar esa oportunidad, claro que... Yo creo que lo mejor es que se haga una denuncia, ¿verdad? ¿Es lo que has provocado? Porque yo quiero la poner, papá. Yo no voy a permitir que se encase con ella. Definitivamente, señor. Vea la forma de controlar a su hijita antes de que termine en una cárcel, ¿ah? Es lo que le he dicho. O sea, ¿qué tiene que estarle buscando a los dos? Ninguno de los dos vale la pena. Tú tan poco como hombre vales la pena. Tú tan poco como hombre. La palabra hombre te queda muy grande. Muy grande te queda la palabra hombre. Yo aquí se lo digo y delante de todos. Usted pone un pie en mi país y yo la hago meter presa. ¿Entendido? Conmigo no se venga con esos jueguitos. De eso me encargo yo. Mejor cállate. De eso me encargo yo. Vergüenza te debería de hablar. ¿De qué se va a encargar usted? De que no vaya a ninguna parte, porque ninguno de estos dos vale la pena. Mejor cállate. Él es el hombre de tu vida. Por eso te debería de hablar. Yo ya no soy nada. Cállate mejor. Ya no soy el hombre de tu vida. Yo ya no estoy en tu vida. Tú eres el hombre de tu vida. Ya no existo en tu vida. Tú me lo prometiste. Entiéndelo. Ya no existo en tu vida. Es más que sin tu vida tienes que se va a suicidar. Ninguno de los dos vale la pena. Lo inicié a valorar un poco tarde, ¿no? Ni modo. Pues, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por cómo actuaste con él. Porque me diste la felicidad que yo también estaba buscando. Gracias por soltarlo. Gracias por no valorarlo. Porque ahora sí tiene una mujer al lado que lo va a hacer feliz. ¿Entendiste? Muy bien. Me encanta realmente. Así es. Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Yo no lo voy a dejar de ver. Muy bien. Ella, obviamente. Víctor, sí se tiene que hacer una denuncia, porque está chiquita, está más loca que una cabra. Y linda, una reflexión final. Laura, el amor, como vemos, el amor real empodera. Empodera a la pareja, empodera, te sientes bien con esta pareja. Y con relaciones tóxicas, lo que vemos es que nuestra autoestima se destruye. Así que lo ideal es poder poner contacto cero con las personas de esta naturaleza, con su psicosis, y trabajar en el autoestima, en una terapia también, en donde puedan reparar todo lo que en algún momento se destruye. Exactamente. Exactamente. Y ya, pues, también tú te vas a casar, ¿verdad? O sea que vas a seguir adelante con tu vida. Tu último novio no cayó en las redes de tu hermana. Y, señor, desgraciadamente usted lo educó. Yo le digo, va a terminar muy mal. Muy mal. Hasta acá la ha sacado barata, pero sí, así, por ese camino. Va a terminar presa. Lo que va a pasar, Laura, lo que va a pasar es que la voy a mandar a terapia. La voy a meter a una buena terapia. Primero empieza por ti, después mandas a la hija. No estás loca, hija. Después me vas a mandar como mamá. Empieza por la cabeza primero y después mandas a tu hija. No, no estás loca, hija, sino que necesitas bastante ayuda. Ya te dije. Necesitan. Tú también necesitas. No, discúlpame, pero yo ya estuve, por eso estoy aquí parada. No, tú también necesitas, tú eres el primero que debes estar. Tú debes de ir primero a psiquiátrica. ¿Por qué? Porque tú estás dañando a la hija. Debes de empezar por la cabeza. Sí, obviamente. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo se enferma, ¿verdad? Linda. Sí, efectivamente. Un comentario final. Sí, por favor, que es importante nutrir terapia con buenos recursos emocionales a los niños, jóvenes desde muy pequeños, para que justamente no desarrollen este tipo de trastornos y puedan convivir en una sociedad armoniosamente y no estén lastimando parejas ni humillándolas ni lastimando otros recursos emocionales que las personas van siempre en busca de desarrollar. No, y además definitivamente el amor cuando es sincero jamás se puede convertir en tóxico. Jamás puede decir, no, yo te amo, ah, pero te engaño, ah, pero esto, ah, pero el otro, sí te quiero, no te quiero. ese jueguito la verdad creo que es algo que no es amor, creo que ni siquiera te amas, creo que todo esto de tu madre repercutió profundamente en ustedes, creo que para mí tu madre hizo muy mal porque yo no dejaría sabiendo que el hombre es un malvado, bueno, no malvado, que tiene problemas, yo no voy a dejar a mis hijas ni que estuviera loca. Creo que hubiera hecho, no sé, lo que sea, lo que sea, pero yo lo hubiera hecho. Muy cómodo es venir acá y después de 20 años decir, no, es que él no me dejó. No, hay recursos legales, yo como abogada lo sé, para ver a tus hijas y él ni nadie te puede impedir ver a tus hijas. No te voy a juzgar, no es mi tarea, cada quien se juzga por sí mismo, pero definitivamente los responsables son ambos, uno por la acción y el otro por la omisión, es decir, entre los dos crearon todo este caos, sobre todo en esta niña, en la mayor, porque ella es la que más se siente la reina, se siente la dueña, se siente la todo, una lástima realmente. y quiero cerrar el programa diciendo que estamos, como lo dije, muy contentos con que se haya capturado a Alexis, al autor del asesinato de Aileen Alejandra. Ay, no, yo hasta ahora, de verdad, les juro que no pude dormir en toda la santa noche pensándome en la cara de esa niña y en su hijito de cuatro años que se me colgaba del cuello. Ay, no, 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 de verdad, en serio, un niño que se queda sin mamá y sin papá, pero chicas, no sean tercas, de verdad, yo ya no sé cómo decirles, no sé, me siento que no sirvo para nada acá sentada, ¿cuántas veces les he dicho ni un solo golpe, ni un solo golpe, ni un solo... no entienden, no entienden, de verdad, qué es lo que pasa, no solamente se trata de denunciar, sino de dar seguimiento, como dice Víctor, y si no se da seguimiento, se archivan las denuncias, entonces hay que dar seguimiento, informar en cuanto la primera vez que te pegan y vamos a iniciar una campaña acá, en este programa, yo personalmente la voy a iniciar, para que todas las niñas que estén en riesgo o que estén viviendo situaciones extremas y le tengan miedo al agresor o las madres o las vecinas o quien sea que se entere, para que tengan un número secreto donde nadie las va a poder grabar ni nada, para que se puedan comunicar y poder actuar. Si yo hubiera actuado dos días antes en el caso de Ailín Alejandra, estaría viva. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias.